Día de sol y calor en la playa La pasión del amor nos abraza Soy feliz cuando estamos así juntos Que un adiós nos separe es injusto Venga a bailar y a disfrutar, mueve tu cuerpo Quiero estar siempre así, amor mío Soy feliz con tu abrazo y tus besos Quédate junto a mí todo el tiempo Un día de sol y calor de esta encarnación Fumando Ahí El amor calentó el verano Al sentir que los dos nos amamos Nuestras bocas se llenan de besos Y se agitan de ardor nuestros cuerpos Venga a bailar y a disfrutar, mueve tu cuerpo Quiero estar siempre así, amor mío Soy feliz con tu abrazo y tus besos Quédate junto a mí todo el tiempo Día de sol y calor en la playa La pasión del amor nos abraza 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 Nuestras bocas nos abraza Nuestras bocas se llenan de besos Y se agitan de ardor nuestros cuerpos Venga a bailar y a disfrutar, mueve tu cuerpo Quiero estar siempre así, amor mío Soy feliz con tu abrazo y tus besos Quédate junto a mí todo el tiempo